hola amigos del sonido de chun rd hoy vamos a hacer el review de cómo conectar nuestro equipo desde cero aquí tenemos la consola el ecualizador el crossover y los dos poderes o amplificadores vamos con el vídeo buenos amigos ahora vamos a proceder a entrar el audio a la consola para sacarlo de la consola al ecualizador vamos a utilizar este cable que viene con un mini jack de audífono para conectarlo a un celular a una computadora cualquier dispositivo pero este cable tiene que salir de rca como la consola no tiene entrada de rca lo que compramos es todo adaptador para convertirlo de rca a un plugin 4 vamos a proceder ahora a entrar el audio a la consola pues bueno amigos vamos a proceder a entrar el audio como ustedes pueden ver la consola cuenta de 12 canales ahí arriba le voy a dejar la trayectoria el vídeo que hice de de la consola explicando todas sus funciones y demás cosas ahora yo voy a utilizar el canal el 3 y el 4 por la entrada de audio que serían estos dos que están ahí arriba aquí sería este y este y entonces ya esta entrada la podemos conectar un celular cualquier dispositivo por ejemplo yo tengo un celular que está conectado por aquí por donde dice salida master o main out en español viene siendo salida master aquí vamos a conectar la salida que va a la vamos a conectar la vamos a conectar la vamos a conectar la vamos a conectar donde dice tiempo 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 ese chan es uno el canal de uno input de canal 2 ya por aquí abajo vamos a sacar el audio que no entra del ecualizador central pueden ver pueden conectarlo de dos formas con entrada de un plug y un cuarto o entrada xdr igual para la salida también puedo usar de un plug y un cuarto o xlr también ahora vamos a conectar del ecualizador al crossover vamos a sacar la salida del otro lado y ahora vamos a proceder conectada al crossover a la entrada de crossover la entrada de audio entonces vamos a entrar la entrada de audio aquí donde dice input va la primera entrada en inglés y aquí donde dice no uso pero ustedes se preguntarán estúpido lo está conectando mal porque dice no usa esa entrada ya yo hice un vídeo de cómo conectar el crossover a dos y a tres vías se lo voy a dejar en una tarjeta para que ustedes vean como que se conecta ahora vamos a sacar la salida de bajo la salida de de los medios y la salida de los altos ahora yo lo voy a conectar a dos vías de estéreo pues bueno amigos vamos a conectar ahora la salida de los bajos ustedes quieren poner comprar estos cables que se les hace más fácil reconocer lo que ustedes tienen conectados vienen por colores miren estos son azules amarillos tienen verdes rojos y así ya ustedes saben los bajos los bajos los bajos los bajos los bajos los bajos aquí vamos a conectar donde dice low estos son los bajos aquí así luego los bajos abajo también del otro canal lo City los bajos ahora conectar la etapa de potencia debajo que seria esta que esta aqui abajo aqui uno y del otro lado el otro estamos arriba ahora vamos a conectar los medios para que se aprecie bien con la camara con esto vamos a conectar los medios los medios de un canal y los medios de otro canal ahora lo vamos a conectar al amplificador de los medios que seria el AOA velo aqui el amplificador y el AOB velo alla el amplificador ustedes diran pero ven aca tenemos el cable conectado y no le falta una frecuencia que hay y los altos donde estan? pues yo veo nada mas que el CLOSOB ya tiene dos salidas que esta pasando? mire que es lo que pasa cuando este CLOSOB esta estereo por aqui por los medios nos salen dos frecuencias nos salen los medios y los altos de la misma manera que esta tambien nos salen los medios y los altos como lo tenemos estereo aqui nos salen dos frecuencias pero si lo tuvieran a mono ya hay que hacer otra configuracion en el video que yo le dije que le iba a recomendar anteriormente ahi estan como hacer las dos configuraciones a tres vía monofónica y a dos vía estereo vamos a hacer un repaso ahora entonces de todo lo que conectamos y repaso por aqui entramos el audio a la consola por aqui por esto los cables los sacamos por este cable por el amarillo y el azul por aqui y aqui va y aqui va al ecualizador a la entrada del ecualizador la entrada de audio del ecualizador ahora la salida del ecualizador que son estas dos que estan aqui abajo por aqui estas dos que estan aqui abajo van a la entrada de audio del ecualizador del ecualizador miralo aqui son esas dos ya aqui tenemos los bajos estos azules aqui ya aqui tenemos los medios y los altos en el rojo y el verde y ahi tenemos ya el equipo todo el equipo conectado buenos amigos espero que les haya gustado el video si te gusto el video compártelo regalame una manita arriba nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y